Esta es la carga que se mueve. Hoy día, esa carga viene por el puerto del Callao, se transporta en camiones hasta acá, hasta la zona, y se consume acá. Carga de graneles líquidos también, porque los granos, maíz, trigo, soya, se mezclan con aceite de soya para hacer alimento para limar. Ustedes lo saben muy bien, y nosotros importamos, nosotros, los empresarios que están aceptados, que crían, por ejemplo, a Vica, por ejemplo, San Fernando, por ejemplo, Redodos, que son empresas que hacen crianza de animales, usan muchos objetos carameles y el aceite de soya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Distintos tipos de graneles sólidos, líquidos, y vamos a ver también carga rodante y carga general. ¿Qué cosa es carga rodante? Vehículos. En Perú importa vehículos, prácticamente todos los vehículos que vienen al Perú, entran por el puerto del Callao. Y nosotros pretendemos que entren por el puerto de Chacay, lo cual va a implicar cosas que voy a explicar más adelante, y que implica que se creen una serie de negocios y empresas aquí que van a ser muy intensas en el uso de mano de obra. Bien, lo que nosotros, en resumen, los tipos de barajos que estamos pretendiendo mover aquí en el puerto es un barco como este, que trae esos granos que he mencionado y el muelle va a estar equipado con los aparatos adultos. Nosotros estamos seguros y lo vamos a demostrar en el caso de la procesión que el puerto es un elemento claro para impulsar el turismo en la zona. Y ese es el presente que el terminal lo ha preparado para poder, para ordenar que viene. Así está hecho el proyecto. Cuando se crea un puerto así, cuando se construye algo acá, siempre tiene que haber una estructura de compensación. ¿Para qué? Para que no suceda nada extraño en la bahía. Y ese es un poco el objeto de esto que está en este primer gráfico que les he puesto aquí. Visto más de cerca, visto más de cerca, aquí tenemos lo mismo que he mencionado, este es el sistema de silos, cada uno de estos silos verticales que están aquí, va a tener 5.000 toneladas de capacidad de almacenamiento de maíz o de soya y se va a ir haciendo por filas. Vamos a arrancar el proyecto haciendo una primera fila de silos, o sea, 6 silos de 5.000 toneladas vamos a tener capacidad de almacenamiento de 30.000 toneladas para graneles en silo. Igual que estos tanques vamos a tener capacidad para tener 24.000 metros cúbicos de almacenamiento de aceite de soya o de aceite de pescado para exportar. Grupas verticales con cucharas de carga para descargarle las bodegas, los barcos, vamos a poner dos en esta primera etapa y en una siguiente vamos a poner una tercera grúa. Dos tonas móviles por el muelle, dos fajas transportadoras y en futuro pondremos una pata más y una torma más. Esto se puede tirar aquí un poco más de cerca en el muelle. Aquí están ya las tres grúas. Vamos a empezar a operar el puerto con esta grúa y con esta grúa y con esta torma y con esta torma y con las fajas transportadoras que pasan por debajo de las tormas. Al cabo de unos 3 o 4 años cuando la carga aumente vamos a poner la tercera grúa y la tercera torma. Y bien, lo que sigue esta es una vista de lo mismo de 800 toneladas por hora. ¿Por qué es importante esto? Porque los puertos para poder competir necesitan mucha eficiencia, mucha agilidad. Si no, los barcos se van a otro puerto. Entonces, es importante que el puerto tenga una capacidad de manipuleo de carga con un régimen, con un ritmo alto de eficiencia. Bien, paso a las instalaciones de Pasamayo y aquí vamos a elevarnos sin tocar la propiedad de nadie. Vamos a elevarnos en esta pista elevada y vamos a entrar a la trocha que hoy en día existe, que es pública que va al costado del río para seguir a la ribera del mar y poder entrar al puerto por el lado del mar. La carga que viene, que sale del puerto y que va hacia el sur va a venir por esta pista que aquí no se ve muy bien y va a engancharse con la Panamericana. Para verla bien podemos mirar esta vista de otro óculo y aquí ahora estamos acá en Chacay. De Chacay estamos saliendo para ir hacia el Pasamayo y aquí si se ve mejor esta pista que se engancha con la Panamericana y esta es la que hemos dicho que es para la carga que viene. Es un óvalo usando los mismos lugares públicos y aquí los vehículos que vienen por la variante de Pasamayo van a seguir viniendo entrando normal. Los vehículos que vienen desde el Pasamayo o los camiones van a venir así y van a seguir entrando normal. Los vehículos que salen del puerto y se van hacia Lima van a venir por acá y se van a ir y los que se van a ir hacia el otro lado van a dar la vuelta a los hombros y se van a ir por acá. Ese es el sistema de accesibilidad a través de este óculo y de los dos malpaces que les he mostrado más adelante. Pero lo que les estoy exponiendo hoy día es lo concreto lo que vamos intentamos hacer ahora. El tren es un proyecto que está caminando pero no está amarrado a esta etapa del puerto. Para que el puerto funcione hoy día todas las largas no necesitamos que el tren exista pero el tren lo estamos trabajando pero no es algo que tengamos que ver ni en el estudio de impacto ambiental ni en el proyecto a nivel de diseño que estamos haciendo hoy día. El proyecto tiene muchas etapas muchas etapas de crecimiento pero lo que estamos hablando hoy día es lo concreto lo que vamos a plantear fácilmente mirando de cerca los hilos. Las fajas que vienen desde el muelle van a ser van a pasar a estos elevadores y los elevadores van a pasar a estos hilos o a este hilo plano que ahorita lo hemos abierto porque esto tiene sus techos todos acá donde se almacena con una faja triper se almacenan los granos este es un hilo específico para polo de soya y para maíz y nada en nada de este proyecto permítanme permítanme por favor proseguir si aquí si aquí en este auditorio se entiendan en qué tapestamos y qué es lo que falta hacer para que vean que aquí hay un proceso que se ha establecido en las leyes que se ha establecido en todas las normas civilizadas que tiene este país los tres primeros pasos son los únicos que se han cumplido y esos tres primeros pasos son los estudios preliminares que les mencioné que dieron la factibilidad el plan maestro que es un documento que ya se emitió la autorización temporal que es esa resolución que es materia de los reclamos ahorita y esos son los tres primeros pasos esos tres pasos no son el proyecto lo que viene a continuación permítanme por favor detallar y explicar lo que viene a continuación el paso número cuatro es el diseño de ingeniería del puerto el paso número cinco es el estudio de impacto ambiental el paso número seis es la estructuración financiera del proyecto esos tres pasos son de fundamental importancia para que porque completan los estudios del proyecto y porque son los que definen si el puerto va o no va el diseño de ingeniería el diseño de ingeniería permítanme por favor el diseño de ingeniería del proyecto lo están haciendo una empresa que es canadiense empresa de ingeniería portuaria que se llama Hatch y otra empresa británica que se llama PRD de donde este diseño de ingeniería es el que está haciendo el proyecto real todo el equipo